¡Suscríbete al canal! No sé nada de amor No sé nada de amar Sin ti todo va bien No hay algo que va mal Quiero beber boneco Vale chavales, hemos llegado ya al apartamento Nos han cambiado la llave Y vamos a entrar ahora, así que os lo vamos a enseñar Vamos a entrar al apartamento Aquí como veis, aquí hay un espejo Hola chavales, aquí hay un saloncito Una terraza Vistas en plan de primer piso Tampoco es mucho Aquí plano de lo que es la casa en sí ¿Vale? Sofá por aquí Mesa por aquí, cocina allí Y ahora aquí vienen las habitaciones Que tenemos por aquí un baño ¿Vale? Baño normal Por aquí dos habitaciones O sea, dos camas, perdón, y aquí otras dos camas Entonces somos seis, así que a mí me va a tocar dormir Con Santiago en este sofá cama Así que nada, vamos a recoger un poco todo Vamos a acomodarnos Y vamos a bajar ya a la playa porque tengo unas ganas que te cagas Llegamos cuatro horas de viaje y ya está la polla Así que nada, vamos a ello Chicos, hemos pasado ya el día, hemos ido a la playa Mañana os grabaré como estamos en la playa porque no estamos pasando de puta madre Y ahora vamos a ir a la fiesta, ¿vale? Ahora vamos al bus, ahora vamos al bus Ahora vamos a escoger un bus porque no vamos a estapachar No sé si a vosotros lo conocéis Una discoteca de España muy famosa Y nada, vamos a ver qué tal Os voy a poner aquí un momento en la mesa y os explico Os enseño más bien cómo voy vestido Porque creo que lo queréis ver seguro que esos son unos cabrones ¿Ves? Voy así vestido, chavales Lo que he escogido para hoy Entonces chicos, vamos a salir así a la fiesta A ver Antes de seguir con el vídeo Un pequeño matiz Ese al final no fue el conjunto con el que salí de fiesta Tiene una historia Justo salí de fiesta, en plan justo salgo del edificio de los apartamentos Y es andar cuatro pasos con una amiga mía Y nos tiran desde el cuarto piso así Mogollón de sangría Entonces yo dije, buah, esto es agua, no pasa nada, tal Vamos a dejar a la tonta de los chavales De repente me empezó a leer un olor a vino que te cagas Y yo no me lo puedo creer Y el vino es un color morado Y yo estaba con ese polo amarillo, como podéis ver Entonces me dejé todo el polo manchadísimo Tuve que volver a entrar y me puse una básica blanca Una camiseta blanca con la que fui de viaje Y salí de fiesta con eso Y llevo en cabreo A solución, menos mal que tenía la madre de un compañero mío de apartamento De aquí ya llegó un saludo Que su madre me dijo la técnica para poder limpiar esas manchas de sangrías Con leche Lo untáis en leche, todo el polo entero En este caso fue el polo Frotáis las manchas con la leche Luego lo aclaráis Yo le eché jabón también Lo froté con las manchas con jabón Lo aclaré y lo puse tender Literal que el día siguiente a este Que lo veréis ahora Salí con este polo O sea, flipando Pero nada, tenéis que saberlo O sea, que solo me he visto vestido blanco o algo Y dices, hostia, se ha pillado o algo Ha salido Es otra noche o algo diferente No, no, es la misma noche Pero me la liaron, tío Me la liaron y Vaya cabreo, pille Seguimos con el vídeo No os voy a poder grabar con este objetivo que estáis viendo aquí Que es el gran angular Que es el que se hace que se vea tan bien para ser un móvil Entonces no me voy a ponerlo Porque si no es mucho aparatejo Así que me llevaré solo el móvil Y a veces os grabaré cosas en la discoteca, ¿vale? Que siempre pienso en vosotros Y quiero que veáis también como lo pasamos dentro Así que nada, os cuento Vamos en la discoteca Estaremos ahí no sé hasta cuándo Y luego mañana os enseñaré mi día Que seguramente vamos a entrenar a un parque de barras Que hay en la playa Que está súper guay Y después iremos a bañarnos Salremos otra vez de fiesta Bueno, os voy a enseñar un montón de cosas Y sobre todo os demostraré el título del vídeo ¿Ligo más desde que hago fitness o se liga menos? Ese incógnita que siempre tiene todo el mundo Pues hoy os lo voy a responder No os digo nada más Vamos a la discoteca Y mañana os cuento ¿Cómo va la noche? ¿A quién le robaron? ¿A quién? ¿A quién le robaron? A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Apacha? A la palapa Vale, vale, vale Estamos ya todos preparados, ¿no? Hemos llegado ya a Pacha A la discoteca Y estoy ya con estos Bueno, está dividido todo el grupo O sea, estamos cada uno por nuestra cuenta Así que nada Vamos a ir a la fila Que hay un cojón de gente Os voy a enseñar Y os voy contando, va Bueno, chavales Para que os fijéis La fila va desde Ahí Todo eso Y hasta allá al fondo O sea O sea, vamos Os podéis imaginar Cómo es la puta fila Esto está petao ¿Qué tal, chavales? Primera mañana Después de la Yo salí de fiesta Muchísima gente Como pudisteis ver En las videos que os grabé Y a ver Estuvo bien Porque Conocí a un montón de gente Algunos votos me saludasteis Así que eso me encantó Pero Era un agobio Y además perdí a mis colegas Luego tuve que buscarlos Luego estuve tratando las vueltas Y fue una auténtica locura Así que bueno, chicos El plan de hoy En principio No está muy soleado Así que tampoco va a haber playa Mucho rato Pero sí que pretendo ir a las barras Con Con mi colega Nacho Alberto y tal Así que Eso es una cosa que seguro Vamos a hacer hoy Y después también saldremos de fiesta Hoy otra vez A otro sitio diferente Que es más pequeño Así que no sé muy bien Cómo va a salir eso A ver el mismo tipo de gente Hay una cantidad de presión allí Porque vamos a hacer una locura Así que Poco más por hoy, chicos Luego sigo contando Y... ¡Adiós! 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 Vamos a hacer... Primero ejercicios de espalda Luego ejercicios de pecho Vamos a ir variando Y vamos a meter ejercicios básicos Que puedan entrenar todo Como pueden ser dominadas Flexiones, fondos Variantes de tríceps Variantes de tríceps De todo un poco, ¿vale? Básicamente es un entrenamiento de mantenimiento Tampoco buscamos desarrollarnos mucho Porque, coño, estamos de vacaciones Estamos en la playa Así que tampoco eso Más del chill Más de tranquis Y... Más a disfrutar Así que nada, vamos a seguir dando entrenamiento, ¿vale? ¡Bajo! ¡Bajo! Tiene que ser esto Bien pegado a la marca ¿Qué es esto? Salud claim mochino ¡Caro! 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 V cuadraditos ¡Caro! 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 No se puede apretar mucho porque vea como queda 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 Si apretas mucho, mira Queda mal, queda mal Lo mínimo Vale, lo mínimo Vale Para que vaya así un poco flojo Vale Así queda Así la mano se cae La segunda de esto Mira, mira, lo he escuchado Te viene un cacho a negarse a mí Claro ¡Ay, tu raza! ¡Tu raza! ¡Tú raza que desnudo! Que puse mi... ¡Casa de aquí! 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 ¡El 5... ¡Ya está aquí! ¡El 5, el 10, el 10, el 10! ¡Ya está aquí! ¡¡Mira, dale, de! Me da con esto! Se va con esto, hago! ¡Casa de aquí! ¡En toques! No vaya así Así Y el español trafano hace Me metí a Sura Chicos, día 3 Aquí en Salou Ayer pasamos otra noche Estuvo bastante mejor, la verdad Que la primera, me lo pasé bastante bien Estoy un poco cafónico Ya mañana me voy, de aquí Iba a ser la última noche Y hoy me gustaría más hablar sobre el tema De cuál titulo el vídeo Si realmente por el hecho de ir al gimnasio O por el hecho de entrenar, ligas más o no Luego sigo contando, pero tengo un par de puntos Que tocar sobre este tema Creo que todo el mundo debe saber Chicos, el tema que quería hablar en este vídeo Era de si tú por entrenar O por hacer fitness Ligas más que otra persona normal A ver, hay dos puntos a tratar en este tema En primer lugar, os tengo que decir El tema de El tema de dos cosas Uno, la actitud Dos, la estética Hostia Que no se pone esto bien Para ligar, necesitas la actitud Y necesitas la estética Míticos Coats Estos laborosos De que te enseñan la técnica O el secreto para ligar Yo no creo nada en eso Porque yo pienso realmente Que si a una chica te gusta Por ejemplo Si a mí yo veo una chica en la discoteca Y no me gusta de primeras Por mucha actitud que tenga O la conversación que tenga O la forma de hablar No va a cambiar mi opinión ¿Vale? Que es verdad que hay un punto intermedio Que es donde hay que explicar Hay un pelín de estética Que ya el hecho de tener mucha actitud O menos Ya hace que la mire de otra manera ¿Vale? Me explico Muchas veces Amigos vuestros O colegas Se le dan con tías que dices Pero tío Si tampoco está para tanto Pero luego hablas con ellas Y puedes entender Digamos por qué ha hecho eso ¿Sabes? Porque a lo mejor La actitud que tiene No sé A lo mejor el rollo que lleva Es algo más atractivo Y hace que la medida en general De esa chica Suba Y con los chicos igual Entonces El hecho de entrenar Ayuda Ayuda simplemente A la estética En mi caso Y en caso de mucha gente También hay que la actitud Tú eres una persona Que eres más introvertido Que eres una persona más cohibida Y yo de verdad Que yo aunque haga vídeos en Youtube Tampoco soy la persona más extrovertida Y más Charrachera del mundo O sea Yo de fiesta No me encuentro En ese sitio donde estoy más cómodo La verdad Estoy en plan Como algo que no suelo estar yo Que es la fiesta Me la paso bien Puedo estar perfectamente No tengo ningún problema Pero tampoco estoy ahí En mi salsa ¿Sabéis? ¿Qué pasa? Que el hecho de entrenar Y el verte más fuerte Hace que estéticamente Estés mucho mejor Lo digan Te están diciendo Se lo notas por las miradas No te es por esas cosas Y dos La actitud Cuando te están diciendo Que fuerte estás O te están mirando más O la gente piensa algo de ti Tu actitud cambia Estás más seguro de ti mismo Más confiado ¿Y qué determina esto? Que si estás más seguro Y más confiado de ti mismo Al final Esa actitud la mejoras Y si mejora la actitud Lo que hemos dicho Ayuda muchísimo más A la hora de ligar Entonces chicos Que no se engañen Os van a decir Que a lo mejor No es tan importante El físico O no es tan importante La estética Para ligar Simplemente con Cómo eres Con tal Si a lo mejor Le gustas a otra persona Le vas a ligar Si a lo mejor Es tu compañero de trabajo O una persona Con la que tienes que coincidir Muy a menudo Puede entenderlo Y puede pasar Pero si estás en sitios No son Yo siempre pienso Yo siempre pienso Que hay que ser Cada uno Con una forma de ser No tiene que ser De su personalidad Que tampoco Fuerte de actitud Porque si algo Nos hace diferentes Es nuestra forma de pensar Y nuestra opinión Sobre las cosas Y nuestra forma de ser Así que no la cambies No intentes ser Como el resto de personas Posiblemente Entrar en lo que es El grupo de sociedad Eso te está quitando valor Más que ganando No sé Eso no es lo que pienso Eso chicos Que para ligar realmente Es importante el fitness Por esos dos motivos Porque Te mejora la estética Y la actitud te la mejora O sea Te mejora las dos Aunque no lo quieras Te mejora las dos Y en la sociedad Superficial que vivimos Es algo que pasa Y Te gusta admitirlo o no Estas son cosas que pasan Así que nada chicos Vamos a hacer la comida ya Vamos a comer Y Y luego sigo con eso ¿Ok? Por cierto Si os tenéis la duda De si he ligado esta noche Tampoco he ligado Que yo soy una persona Que yo de fiesta por ejemplo No suelo ir mucho a ligar Porque pienso que Muchas veces a lo mejor Hacemos cosas que no haríamos No haríamos si fuera un día normal Y como paso de luego Arrepentirme o cosas así Pues tampoco suelo ir muy a saco Para esas cosas Así que eso Otra noche que tampoco he ligado Tampoco se me cae el mundo No pasa nada Pues no puedes no ligar No pasa absolutamente nada Ya estoy vuelto a casa Ya estoy en Zaragoza Acabo de llegar a la estación De Zaragoza Y ya vamos hacia casa Hasta aquí acabo el viaje De fin de curso El viaje que pone fin A segundo de bachillerato Perdón por la voz Que se llama bonito Y me lo ha pasado genial La verdad He pasado tiempo Con mis amigos Que no puedo pasar tanto tiempo Junto a ellos En todo el curso Por todos los estudios Y por todo Ha habido un montón de experiencias Momentos divertidos Graciosos Plutales Ha sido un viaje Muy chulo Muy chulo Que lo voy a recordar mucho Y a ver si puedo repetir Algún viaje así No sé si este verano O año que viene Pero seguro que voy a repetir Experiencias así con amigos Porque la verdad Son increíbles De vez en cuando Sí que viene bien una parada Y sí que viene bien No No se te encabezotas Muchas veces Con Con dejar dado experiencias Que a lo mejor Os van a rentar Pero bueno Yo soy de los partidarios De Mejor trabajar unos años Y luego vivir muy bien A ir trabajando E ir viviendo bien a la vez Y que al final No avances nada Y no acabes llegando A tu máximo potencial Eso también os lo digo Así que chicos Dejo de hablar ya Que me estoy muriendo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Ponedle por los comentarios Que planes tenéis Para este verano Que me gustaría saberlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y comienza una nueva etapa En mi canal En esa jepeguería Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Os vigilo Y hace el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!